Luego de los bloqueos que se realizaron este lunes en los puentes calzadas y el Coaxacoalcos 1, el servicio de recolección de basura en la ciudad se vio afectado, toda vez que las unidades se retrasaron para efectuar el tiraje en el predio ubicado a la altura de la carretera Raudales o Cozocuautla. El regidor de limpia pública del ayuntamiento porteño Gersaín Hidalgo Cruz declaró que derivado a este problema, más de 20 toneladas de desechos aún se encuentran distribuidos en diferentes colonias de la ciudad. Para que nos pasara un transbordador directo, por ejemplo, la primera ruta que estaba aquí en Coaxa, empiezan ellos a partir de las 5 de la mañana y terminan alrededor de la 1 al primer turno. En este caso ellos terminaron ayer a las 7 de la noche su ruta, la primera ruta y la segunda la terminaron a las 4 y media de la mañana y aún así hay un retraso de un promedio de 20 toneladas de basura. El entrevistado estimó que a partir de este miércoles comience a regularizarse el servicio, por lo que exhortó a la población a evitar sacar la basura fuera del horario establecido o hasta el toque de campana. Señaló que hasta el momento no es autorizado continuar vertiendo los desechos en el tiradero a cielo abierto de las matas, por lo que seguirán realizando el tiraje en el periodo ubicado a la altura de la carretera Raudales. No, nosotros ya no estamos tirando en la mata, nosotros está tirando allá por Raduales, lo mencionamos, son a 3 kilómetros, entonces eso equivale también a un retraso en la ruta de 2 a 3 horas. Dalgo Cruz apuntó que son un total de 23 camiones de limpia pública y 3 unidades de volteos que se encuentran agilizando los trabajos de recolección de basura en la ciudad. En la Cámara, Cristian Rodríguez, Julio Escobar, más noticias.